Bienvenidos amigos y gracias por estar conmigo en día 12 de PeakFlex. Hoy necesitarás animales extraños, tus notas adhesivas y un lápiz. Nuestro objetivo de hoy es que entenderemos que las estructuras del texto impactan el significado de un texto informativo, leyendo e identificando palabras clave relacionadas con un problema y solución. Hoy vamos a estar hablando de cuál es el problema y cómo se solucionó. Cuando identificamos un problema, necesitamos pensar cuáles son los eventos o las soluciones para arreglar los problemas que estos animales, de animales extraños, tienen y cómo se están adaptando para solucionar estos problemas. Podemos, hay veces, identificar palabras claves como un problema es, una solución es, si entonces o así que. Estas palabras claves hay veces nos ayudan a identificar cuál es el problema, pero muchas veces el autor simplemente nos dice o nos habla sobre un tema y después nos dice cómo este animal solucionó y llegó a adaptarse para poder sobrevivir. Antes de que ustedes comiencen, les quería mostrar un ejemplo en página 8 que habla sobre la mariposa de Avedul. Nuestro mando está a continuo de cambio y cada criatura debe adaptarse para sobrevivir. La evolución se produce cuando los animales cambian a lo largo del tiempo y aumentan sus oportunidades de la supervivencia. La mariposa de Avedul pasaba los días descansando en árboles de colores claros. Sus alas negras y blancas se mezclaban perfectamente, pero la revolución industrial cambió el mundo. La gente empezó a utilizar más máquinas. Estas máquinas producían contaminación que se expandía en el aire. Los árboles de colores claros pronto se cubrieron en oscuro hollín. La mariposa de Avedul necesitaba entonces adaptarse a un nuevo ambiente. Algunas mariposas desarrollaron alas y cuerpos más oscuros. Las mariposas más oscuras tenían más facilidad para esconderse de los depredadores. Con el tiempo, solo las mariposas oscuras sobrevivieron. Este cambio no ocurrió de un día para el otro. Ha tomado más de 50 años, pero ha permitido a la mariposa de Avedul a sobrevivir. Como pueden ver, el autor no usó palabras claves como un problema es, una solución es, si entonces o así que es. Pero yo puedo pensar, hmm, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó con las mariposas de Avedul? Y en mi nota adhesiva escribí que la gente comenzó a usar más máquinas debido a la revolución industrial que contaminó el aire. Y las mariposas solucionó este problema cuando se adaptó y desarrolló cuerpos más oscuros para esconderse de los depredadores. Ahora es tu turno de leer e identificar palabras claves relacionadas con problema y solución. Continúa leyendo animales extraños. Puedes buscar vocabulario clave que habla sobre el problema al que se enfrenta un animal y piensa cómo lo resuelve. Y recuerda, reflexionar en tu aguante y comportamiento durante la lectura y completar el boleto de salida. Y ahora, pasemos a nuestro taller de escritura. Hoy necesitarás tu cuaderno de escritura, un lápiz y tu libro de animales extraños. Nuestro objetivo de escritura es que examinaremos los problemas que los animales pueden tener físicamente o en sus comportamientos, escribiendo sobre un problema y una solución relacionados con nuestro zoológico de animales extraños o sobre los animales elegidos. Un problema es lo que pasa mal, es un reto o un obstáculo, como acabamos de aprender en lectura. Y la solución es cómo se arregla este problema. Podemos a veces ver una descripción como esta de lo que pasó con el perro o un diagrama como de este lado. Mientras miramos y vemos, es importante continuar de pensar cuál es el problema, cuál es el obstáculo de este animal y cómo se solucionó. Muchas veces pueden haber más de una solución para un problema. Este es un ejemplo donde el autor escribió una descripción que los lobos están de vuelta, ya que han estado a peligro de extinción. Voy a saltar al tercer párrafo donde empiezan a hablar sobre el problema y la solución. Los lobos hambrientos comenzaron a comer ganado, como ovejas y vacas. La gente se enojó y se volvió contra los lobos, cazándolos casi hasta la extinción. Este es el problema, ese es el reto y el obstáculo que tuvieron los lobos. Continúo, el gobierno incluso pagó a las personas que entregaron un lobo muerto. Los lobos nunca tuvieron problemas en Alaska. Ahí hay una palabra clave. Pero en la década de 1960, la caza casi había eliminado a los lobos grises en los 48 estados más bajos. Sobrevivieron solo un pequeño rincón de Minnesota. En 1933, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley de Especies en Peligros de Extinción, una ley que protege las plantas y animales en peligro de extinción. La ley hizo ilegal matar o dañar a los lobos grises. Debido a esta protección, la población de los lobos está rugiendo. Más de 3,000 lobos viven ahora en Michigan, Minnesota y Wisconsin. A los lobos les está yendo tan bien que el gobierno anunció recientemente que quiere sacarlos de la lista de especies de peligro de extinción en algunos estados. Voy a parar ahí, porque ya puedo parar y pensar que los lobos tuvieron el reto de estar en peligro de extinción y se solucionó con la protección de la ley. Ahora, en este ejemplo, el autor no escribió una larga descripción del problema o el reto y de la solución. En vez, él usó muchos diagramas, muchas fotografías con varios pie de fotos, donde anunció la pérdida masiva de los elefantes en algunas zonas africanas. Aquí podemos ver en el primer diagrama que sin intervención alguna es posible que la población de elefantes se extinga en este país, como está indicado. De lo contrario, su población aquí se ha duplicado desde el 2003. Ustedes tienen la opción de escribir una descripción del problema de sus animales o de usar diagramas o pie de fotos como estos para hablar sobre un problema y una solución que han tenido físicamente o de comportamiento tus animales. Ese es el ejemplo mío. Yo agregué otra página en mi cuaderno sobre los ornitorrincos y lo titulé problemas del ornitorrinco. Con la X marqué lo mal, los retos, como los ornitorrincos son animales tímidos y por lo general se sumejeron bajo el agua para alejarse del atacante. Esto es un problema porque los ornitorrincos no pueden durar mucho tiempo bajo el agua y solucionan este problema porque si no pueden escapar utilizará las espuelas de sus patas traseras para defenderse. Otro problema que tiene es el calor extremo y muchos depredadores en su hábitat porque residen en los principales sistemas fluviales permanentes. Entonces, para solucionarlo, utiliza varias madrigueras de descansos cortos con entradas por encima del agua y esto lo ayuda a sobrevivir. Ahora es tu turno. Escribe una a tres oraciones más en tus cinco letreros de animales o un diagrama. Comparte un problema y una solución que enfrentan los animales de tu zoológico. Puedes usar palabras claves para escribir una descripción o para dibujar un diagrama hablando del problema físico o el problema del comportamiento de tus animales. Y recuerda, releer, editar y repasar tu escritura y completar el boleto de salida. Hasta la próxima.